Ministerio del Interior En el sector de la Magdalena, específicamente en las calles en la avenida Mariscal Sucre y Viracocha, se procedió a la detención de cuatro ciudadanos, los mismos que transportaban sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Asimismo, el operativo se realizó en coordinación con personal de antinarcóticos, los mismos que a los detenidos los trasladarán hasta la unidad de delitos flagrantes para ponerles a órdenes de las autoridades competentes con las evidencias encontradas. En la tarde de este día, 26 de mayo, procedimos a desarticular una organización criminal liderada por ecuatorianos y colombianos. Efectivamente, se dedicaban a lo que es el porte tenencia, tráfico y expendio de sustancias controladas, como es el clorhidrato de cocaína. El modus operandi que utilizaban era camuflar las sustancias, específicamente en lo que tiene que ser shampoos, podía ser también dentro de lo que son geles, bioreductores que se utilizan como marcas americanas. Las personas se dedicaban a traficar la sustancia, inicialmente con una llamada telefónica de los presuntos clientes, quienes contactaban por inicial vez, a través de llamada, a través de correos, a los expendedores de la droga. Posterior a ello, hacía una segunda o tercera reunión para mostrar la sustancia y constatar de que va a existir el pago de la misma. Es así como el día de hoy, después de un seguimiento que se realizó a estas personas dedicadas al tráfico, pudimos constatar la organización de dos personas que eran las que contactaban a las personas que iban a comprar la sustancia. Se encontró cuatro frascos de sustancia en botellas de 500 mililitros, es decir, encontramos 2 mililitros que vendrían a ser dos litros. Entonces, ponemos en alerta a la comunidad que apoyen a la jefatura, en este caso a la unidad antinarcóticos de la zona 9Q, realizando las denuncias al 1-800-Droga, al 1-800-Delito, porque es en base a las denuncias que nosotros podemos trabajar, siempre ayudándonos con los vacíos, qué, quién, cuándo, cómo están realizando el delito. Solo en base a esta información nosotros podemos operar y poder erradicar y combatir este delito. El clorhidrato de cocaína viene a ser una especie purificada de la pasta base que se consume en Ecuador. Es una cantidad de droga que explícitamente sale al exterior. Es muy probable, según las versiones, de que esta droga iba a salir por correos o a través de maletas camufladas al exterior. Esta droga es bastante pagada en países dentro de Europa, inclusive en Asia. Se paga de 2 mil a 3 mil dólares por la cantidad. Es muy probable de que la persona que iba a receptar esta sustancia iba a estar acompañada de algún médico o algún químico que realice la separación de la sustancia, es decir, separar el biogel que se coloca para la reducción y separar el clorhidrato y después transformarlo en clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína se lo transforma en polvo, como ya habíamos mencionado anteriormente, un polvo blanquecino bastante purificado que se lo inhala o se lo esnifa, pagado a gran cantidad de precio en el exterior. Ministerio del Interior El clorhidrato de cocaína se lo transforma en polvo, como ya habíamos mencionado el clorhidrato de cocaína y separar el clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína se lo transforma en polvo, como ya habíamos mencionado el clorhidrato de cocaína y separar el clorhidrato de cocaína.